En horas de la tarde de este lunes 9 de agosto se presentó un accidente de tránsito donde colisionaron dos motocicletas en la que se transportaba un alférez y dos patrulleros en la calle 51. Ante esto el comandante de guardia de la inspección de tránsito y transporte de Barraco Bermeja, Fernando Lizarazo, habló sobre las personas lesionadas que fueron remitidas a un centro asistencial. Bueno, sí, efectivamente en la calle 51 con carrera tercera, una de nuestras unidades que estaba laborando venía en su motocicleta sentido vial oriente-occidente. Al parecer esto choca contra una patrulla de la policía que venían por la carrera tercera en sentido sur-norte. Si ocasiona el accidente, dentro de esta situación hay el patrullero de la Policía Nacional que iba como pasajero y la unidad de tránsito resultaron lesionados y fueron remitidos a la clínica Reina Lucía. Debemos recordar que cuando conducimos un vehículo y hemos adquirido nuestra licencia de conducción, debemos retomar dentro de la teoría que nos dieron de que cuando se llega a una intersección, exista o no exista señalización, nuestro deber como conductor es disminuir la velocidad y parar para poder visualizar que tenemos la paralelación en la vía o que tenemos la vía para poder hacer la maniobra de giro o de cruce de una intersección. Las autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores de respetar la señalización ubicada por este sector debido a que muchas personas realizan un semipare ocasionando accidentes en este lugar.